¿Cómo están compas? Les habla Mexico Elector Traiéndoles una nueva beat review De una figura Espectacular, en Chile esta figura es la mamada Desde que la vi por ahí Pues anduve busque, busque, busque Y primero vi que llegó la pinche Wave ahí de Juggernaut A las tiendas de Walmart Y la chingada Y pues lógico, los pinches acaparadores Pues se chingaron todos los Deadpools Y pues ya me había hecho la idea de que Pues iba a tener que desembuzar un chingo de feria Pero me encontré una buena oferta por ahí De un cabrón que vendía figuras En Mercado Libre Y pues aquí lo tenemos, al Chile Gracias de wey Pues tengo esta figura y pues no tuve que Desembuzar Gran cantidad de dinero, porque la verdad Esta figura está muy, muy, muy Chingona Es una figura muy buena, digo no tengo Muchos Marvel Legends, pero desde que Vi imágenes de este cabrón yo sabía que me tenía que Hacer de este Deadpool, porque a pesar de que No está basado 100% En el En el mod en el que se ve por ahí En la película Pues si tiene muchas similitudes Y pues a nivel general La verdad está muy bueno En todo lo que se refiere a esculpido Y accesorios y de chingada Porque aunque este wey ve es de De la serie por ahí de De Juggernaut No viene con parte para el Para el Build a Figure Pero viene con un sinfín De pendejadas Que ahorita vamos a Vamos a verlo ¿No? Primero vamos a ver al Deadpool Este wey Es otro pedo El Chile es otro pedo Siempre quise tener un Deadpool De Marvel Legends Y pues este wey Ya tiene rato que La figura que sale de él Pues se acaba El Chile Todas, todas vuelan Hasta en duda Estuve a punto de hacerme De esa pinche pendejada De De Los Smashers O no me acuerdo Como se llaman esas pendejadas Dejándolas donde las intercambian Piezas y la chingada Pero pues hasta Esta mamada se acabó Entonces este Pues es la historia del Deadpool La verdad se ha vuelto Muy popular Y Gracias por ahí También parte Pues de la película Es que pues este cabrón Ahorita está Se está convirtiendo En el Bamboo De los De los superhéroes De Marvel ¿No? Pero bueno Antes que nada Vamos a ver el esculpido Si te fijas por ahí La cara del wey Tiene Vamos a echar un poco La luz Vamos a ver El wey tiene Pues un ojo abierto Y uno cerrado Ahí con el gesto Que siempre está haciendo El Deadpool No sé que también Salga en esta pinche pendejada Pero tiene Por ahí pliegues Como que en la máscara Eh Tiene aplicaciones Por ahí de pintura Color plata En el pecho Está definida La musculatura Tiene Me gusta que el wey Trae Si trae por ahí Como que Cinchos Huevillas Y la chingada Se ve a la orilla Del cinto Lo mismo En los zapatos Porque trae por ahí El broche Del zapato Pero si te fijas También tiene Los cintos Del mismo Las correas Del zapato Donde están amarradas Y Pues el chile Digo A pesar de que no tiene Muchas aplicaciones De pintura Pues el wey Cumple con lo que Tiene que hacer Y se ve Se ve poca madre El chile está Está con una Desvincia Deadpool Y viene con un putazo De accesorios Vamos a Hacernos un poquito Para arriba Para que salgan En el cuadro El wey Por empezar Pues viene con sus katanas Viene con dos Esta es la katana Que trae El Deadpool Vamos a ver Porque va a tener Un poquito Para que se pague La katana Pues tiene Tiene bastante Bien Por lo que es Definido el mango De hecho esta parte Me sorprendió Porque está Está muy bien pintado El pedo Y este Ya se le he puesto Varios veces a la figura Y no Pues no se ha despintado En realidad esta parte Está Está muy bueno Lo que no me gustó Es que la funda Donde viene la espada Está derecha Y la espada es curva Entonces este Pues no sé Si se vaya a romper la espada O si este madre Vaya a dar de sí Y tampoco me gustó Que las espadas Vinieran en paralelo Me hubiera gustado Que vinieran en X Y aunque yo los puedo Por ahí acomodar Este Pues no es algo Que yo tenga que hacer Una chingada madre Ya habíamos hablado De que De que no debemos Nosotros estar arreglando Las figuras ¿No? El wey tiene Tiene Pues el cinturón este Donde va una de sus pistolas Tiene la La También el Hostel de la pierna Tiene por ahí Unas granadas El wey Y todas estas piezas Pues no son removibles Están ahí Permanentemente Fijas ¿No? El wey viene Y esta parte La verdad Me emocionó mucho Viene con Desert Eagles Finalmente tengo Desert Eagles De alguna forma Plástica Digo Aunque pues Este pedo Está muy pequeño La chingada Pues es un Desert Eagle Ahí magnum La verdad No existe No existe pistola Más chingona Que esta Y al Deadpool Le pusieron dos Entonces está Está totalmente Poca madre El wey tiene un hostel Que va aquí Y tiene pues El de la El de la pierna Siguiendo con los accesorios El wey viene con Viene con la cara Por ahí De Freddy Krueger De La cara de Utah Y el aguacate Y el Junior De esas madres Como dice su amigo En la película Y pues este pedo Está con madre Es un pedorro El wey pues Ahí está Un puro pinche Freddy Krueger Tiene unos ojos amarillos Y tiene una sonrisa Pues bastante Demente Este pedo ¿No? Para ponerla Digo La cabeza de Deadpool La verdad Sale muy sencillo Por ejemplo La cabeza Tiene por ahí La puntilla Del gorro Pero este pedo Si se batalla Un chingo Para poner Mira A ver si no Se batalla De madre Y luego Una vez que queda Pues queda Queda bastante Dura este pedo Ahí Y pues es una opción La verdad Yo nunca voy a exhibir A Deadpool Con esta cabeza Digo es un plus Pero no No me agrada Ese pedo ¿No? Viene también Con Vamos a dejar ahí Al Deadpool Viene con este Rifle Que la verdad Más que un Rifle De una figura De Marvel Parece alguna Pendejada Que traería Batman Algunos de sus gadgets Porque es un rifle Que no es nada Realista Y pues la verdad No, no Esta madre No A Chile No me agrada Se me hace que se ve Se ve muy barata Y Pues mejor Viene puesto Algo Más Normal ¿No? Viene con un striker Esa pinche escopeta Automática Que conocimos Pues en varios videojuegos Sobre todo Me acuerdo mucho En Resident Evil 4 Donde pues Esta madre Es un cilindro De escopetas Y pues ahí va a disparar Esta pendejada ¿No? Viene con Una bazooka Y un guante De box Esta pendejada No se que onda Digo A Chile No le se mucho Al Deadpool En cuanto a Pues a A sus Referencias Y la madre Pero pues puede traer Esta pendejada Ahí O bien Puede optar Por quitársela Esta pendejada Es de plástico Suave Y tiene un modo En el cual Se lo puedes poner Aquí atrás Si te fijas Ahí Deadpool Tiene Tiene como que Un hoyo Y le puedes poner Esta pendejada Ahí Para que pues Traiga Traiga todas las armas Ahí cargadas El wey Vamos a ver Pero ahorita Si se lo pude poner Y estoy batallando Voy a ponerle Esta mamada Vamos a ver Ahí está Digo Ahí puede traer Las pinches Tres armas Pero Pues este look La verdad No No me agrada ¿No? Y Otro accesorio Que trae Este pendejo Es Es un pinche Taco Digo No se que puedo Con Deadpool Y los tacos Digo El taco Ahí se ve chido Se ve como que Tiene carne Y salsa Y la chingada Y pues este taco Está Está 2-2 Digo Se ve chido El detalle Del taco Digo Típicamente El wey Hace referencias A chimichangas Y pues no se que Puedo con el taco ¿No? Ahora Si te fijas El mamón Tiene Tiene el dedo Por ahí levantado Y puedes ponerle El pinche taco Ahí como que Se lo va Se lo va a chingar Y pues con mucho Pinche meñique De levantado Mucho dedito Ahí levantado Va a chingarse El taco El wey Este Este es un excesorio Que la verdad Está Está chido ¿No? Pero Y se me olvidaba Que también el wey Viene con un Con un cuchillo Que Digo pues este cuchillo Está La verdad Está bien X Digo No puede poder ir Empuñar Y la chingada Pues se les agradece ¿No? Porque pues yo no esperaría Que esta madre Hubiera Hubiera estado Este Pues con el arma Porque típicamente Cuando ponen esas pendejadas Sobre todo Me he fijado Que en figuras De Deadpool Pues estas madres Son solamente adornos Y a este wey En realidad le pusieron Pues por ahí Un cuchillo Funcionante Y hay mucha pendejada En mi set ¿No? Y esta pendejada Digo Lo bueno es que Esta madre Si te fijas Tiene por ahí El peg Donde se lo puedes poner Otros Marvel Legends Con manos intercambiables Por ejemplo Aquí tenemos Al pendejo de Spiderman De la De la Película Por ahí Del Del wey este De Andrew Garfield Y le puedes quitar La mano Y pues puedes Ponerle por ahí Un Un pinche Wander Que se agarre Chingazos El wey El guante Esta super Fuera Escala Y también Digo Esta Esta razonablemente Bien Bien Esculpido Y la chingada Pero Pues es otra opción ¿No? Algo que no me agradó De esta figura De Deadpool Voy a ponerle la mano A este wey Es que no le hayan dado Manos intercambiables Si te fijas Pues Deadpool Es muy expresivo Y este Me hubiera gustado Que el wey tuviera Pues algún De perdida Un set De manos intercambiables Porque Por mucho que me gusten Estas pinches manos Este Pues no las puedes No puedes más Que quedarte con esa opción ¿No? Y digo Todas las manos Me sirven para poder Agarrar sus armas Ahí trae lo que es El La escopeta automática No voy a ponerle El pinche La pinche pistola Esa Del De Batman Pero Aquí trae El lanzamisiles Que se lo puedes poner Ahí en el hombro Y la chingada Y Pues Está medio complicado Que lo agarre a dos manos Porque A pesar de que De que Está bien articulado Como toda figura Marvel Legends El wey no tiene La articulación esa De mariposa En los hombros Y pues por ahí Se pierde esa parte ¿No? Puede puñar Sus dos pistolas También está Medio complicadón Pero Digo Es este Si se puede lograr Sin pedos ¿No? Entonces lo pones ahí Y Le pones la otra Pistola en la otra mano Y pues ahí está Deadpool empuñando Sus Sus armas ahí Listo para volar En pedazos Al pinche Pendejo de Francis Y Tengo que haber gustado Que se cortara la mano Porque Digo Podrías haber recreado El pedo con el cuchillo Donde se corta la mano Para Escapar de las garras Del coloso ¿No? Entonces vamos a quitarle Las madres estas Vamos a volver a poner Este pedo aquí Está con madre Deadpool Digo Al chile Si tiene cosas Por ahí negativas Pero Como por ejemplo Que estas pendejadas Sean de color Pues como que Cuero Me hubiera gustado Que fueran de color negro Pero no hay pedo Digo Y tratándose de una figura Marvel Legends Pues está articulando Hasta la madre La cabeza tiene un bollo Y sería uno Pero aparte puede ver Hacia arriba y hacia abajo Saremos dos Tres Tiene un rache en el hombro Bastante fuerte Para que ahí tengas cuidado Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Con el doble de codo Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós No puede extender mucho El compás Y eso es algo Que no No me agradó Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Veintisiete Veintiocho Veintinueve Treinta 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 y uno Treinta y dos Pinches Puntos de articulación Como casi todas Las pinches Marvel Legends El wey Este Pues está articulado Hasta la madre Tiene por ahí Pecs en sus En sus Zapatos Para que si quieres Por ahí ponerlo En alguno de esos De los stands Que existen ¿No? Y Digo Las espadas Las pueden puñar Bastante bien Y se ve bastante Chingón con sus Espadas El cabrón El chile de esta figura Está con madre Si está Super cariñosa Gracias a que Estos pinches Acaparadores Se las chingaron Casi todas Pero pues al chile Vale Vale mucho la pena Porque Digo no sé Será que yo Durante mucho tiempo Me quería hacer Me había querido hacer De un Deadpool Y pues ahora Que ya tengo esta Que la verdad Pues está muy 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 chingona Pues no me la cago Con esta pinche figura Se me hace que se ve Se ve bastante chingón Y se va a ver Pues con madre Por ahí entre Tu colección De De Marvel Legends O de Deadpool O De lo que tengas Entonces este Pues si digo Está muy chingona La figura Si tiene algunos puntos Por ahí negativos Pero yo creo que Son más Más pluses Con esta pendejada Que cualquier otra cosa Porque El chile es la mamada Entonces finalmente Pues vamos al punto Sobre si te recomiendo ¿No? Al Marvel Legends Juggernaut Build a figure Deadpool Si el chile Ve por él Si lo hayas Digo El chile está en cabrón Encontrar a ese wey Digo no No Está cabrón Encontrar Está cabrón Encontrar Lo buen precio Este Pero sea lo que sea Ataste a este cabrón En el chile Las figuras de Deadpool Se acaban En cuanto salen Y luego suben De a madre de precio Cré Cuando te lo digo Que esta figura Es muy recomendable Y que si no Te haces de ella Pronto Después vas a tener Que pagar Cuatro veces su valor Entonces este Pues al chile Si ve por él Ve por él Que estás esperando Antes de que suba Más de precio Y agrégalo A tu colección De Marvel Legends Sin más Por un momento Te saludo A Mexico Lecter Cambio y fuera Y ahora Y ahora Y ahora Gracias.